En este vídeo voy a enseñaros cómo no volver a pasar frío solo gastando céntimos. Eso sí, te va a llevar un poco de trabajo. Se te queda en el sofá el culo. El otro día, en casa de un amigo me dijo que tenía calefacción por gasoil. O sea, como en un coche, tú echas combustible, pero en vez de moverte a ningún sitio, se quema y calienta. Dije, anda, ¿cuánto gasta eso? Dice, un depósito cada dos meses. Y digo, bueno, como mi coche, ¿cuántos litros es? Dice, mil litros. Y digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Mil litros? O sea, mil dólares. Te gastas eso en dos meses y encima hace frío porque el calor se va hacia arriba porque los techos son altos y te hielas los pies. Dije, vale, esto no puede ser. Así que lo que hice fue enseñarle cómo se encendía la chimenea que tenía en el salón cogiendo piñas del campo que te salen gratis. Y a ver, está bien porque puedes hacer boniatos, castañas, cocinar a la vez que calientas, pero coger la leña es un rollo. Y encima el sofá está lejos, así que no te da el calor. Entonces, aunque no lo había hecho nunca antes, pensé que la mejor solución era hacer como en los coches eléctricos. Que para no gastar combustible, transmiten el calor directamente a tu cuerpo. Eso en las casas se llama suelo radiante, pero levantar todo el suelo para eso es muy difícil y muy caro. Entonces, como la mayoría del tiempo que estás en casa lo pasas sentado, lo suyo es hacer asientos radiantes. Así que os voy a enseñar cómo hacerlo en una tarde por poco dinero y encima controlándolo con el móvil. Por wifi, o sea, lo puedes programar. Así cuando llegues a casa estará calentito y no gastarás nada. Lo primero es medir el asiento que vas a hacer calefactable. En este caso es un sofá, pero encima se mueve, así que hay que sacarlo completamente. Luego hay que comprar los materiales, que para el suelo radiante hay una opción que es hacerlo eléctrico. Que para este caso es mucho más sencillo que instalar tuberías con agua caliente y todo eso. Ahora, para las láminas eléctricas hay varias tecnologías. Unas son de hilo de fibra de carbono, otras son de grafeno, otras de infrarrojos. Y estas últimas son las más recomendadas para algo así. Porque el cojín es muy ancho y los infrarrojos lo que hacen es atravesarlo. Así, aunque no notarás el asiento caliente, lo que hará es calentarte directamente a ti. Para instalarlo vi que el sofá tenía una malla metálica por debajo que sujetaba el colchón. Entonces también podía sujetar las láminas calefactables. Solo había que medir el ancho, que ya lo había hecho antes, y el largo. Para ahora cortarlo. Y es que esto se compra en rollo. Yo cogí uno de 5 metros porque salía barato, pero me iba a sobrar bastante. Y luego se corta donde está marcado con unas tijeras. Aunque también se nota la separación que hay entre los trozos calefactables. Entonces donde no hay nada es donde puedes cortar. Yo tenía un asiento de 80 centímetros y se podía cortar a 74. Con esto ya tenía la calefacción para el primer asiento. Ahora tienen dos lados. Uno de cobre y otro como protegido. Realmente va a calentar igual por los dos lados. Pero en este caso, como va a estar instalado en un somier de metal, si se tirase rozando durante meses, porque lo hemos colocado mal, se podría perforar. Y el cobre con el metal haría contacto. Entonces crearía un cordocircuito. Por eso es mejor instalarlo al revés y sin doblarlo. Porque si lo doblas, se hacen arrugas y también se estropea. Entonces calienta menos, que es lo que me pasó a mí. Por eso, para no doblarlo, la mejor manera de instalarlo es hacerlo un rollo súper fino, meter el rollo y luego desenvolverlo dentro. Que es tan fácil como intentar que gire sobre sí mismo y así se desenrolla. Como si fuese papel de regalo. La diferencia, como veis, es que de la otra manera se arrugaba y se ponía en peligro al rozar metal con metal. Y aquí no se arruga nada y se queda protegido. Aunque para protegernos nosotros, mejor que durante la instalación pongamos algo que haga que no se bajen los asientos. Porque como te pille la cabeza, te va a hacer daño. Yo puse el tubo de una aspiradora. Luego, en el asiento del medio, que es el que había hecho mal en un principio, saqué la lámina arrugada y puse otra nueva. Menos mal que cogí 5 metros. Pero al meterlo, he hecho un tubito y luego desenrollarlo, quedaron los dos perfectos. Ahora quedaba el tercer asiento, que este no se mueve. Y tampoco se ve la parte de abajo, porque está como tapizada. Entonces, hay que quitar la tela que lleva por debajo, que es simplemente por estética, y va con unas grapas. Que puedes quitarlas una a una o arrancar la tela. Con esto, solo quedaría meter otra lámina calefactable, que es un poco más larga, y con eso se quedarían los tres asientos calefactados. Ahora solo haría falta hacer que funcionen. Y para esto, hay que hacer que pase electricidad por estos paneles, que al final son resistencias y cuando pasa electricidad se calientan. ¿Será una señal esto? Bueno, en este sofá, como los asientos se mueven, hay que hacer un agujero para que pasen los cables y no se pillen. Así que simplemente coges un taladro con una broca de madera y haces un agujero lo suficientemente grande como para que pasen un par de cables. Y como son tres asientos y van conectados entre sí, pues haces tres agujeros. Eso sí, el cable tiene que ser lo suficientemente grueso para que pase energía por él sin que se caliente. Es decir, si pones uno fino se va a calentar o lo mismo hasta se derrite. Que con la poca potencia que lleva esto sería imposible, pero mejor prevenir. Por eso mismo es recomendable limpiar todo muy bien. Porque si conectas mal algo y hay ese ring por aquí, pues no creo que sea bueno. El cable que utilicé es de un grosor de 1,5 milímetros. Esto permite pasar hasta 10 amperios de energía, que va a pasar como 20 veces menos, pero por ir a lo seguro. Y luego está recubierto de goma y fibra de vidrio. O sea, es resistente a las altas temperaturas. Lo digo para que si hacéis esto no pongáis uno de altavoces por ahorrar, aunque yo sí que lo compré todo del mismo color porque salía más barato. Pero lo suyo es que el positivo sea rojo y el negativo sea negro. Ahora voy a explicaros cómo va todo esto conectado de la manera más sencilla, que en mi opinión es haciendo un paint. Vale, tenemos tres paneles. Uno para cada asiento con su calefacción y tal. Luego estos paneles, a cada lado, tienen unas líneas de cobre. La de la derecha puede ser la positiva y la izquierda la negativa, pero da igual cómo lo pongas. Para evitar equivocaciones, lo ideal es conectarlas todas igual. Por ejemplo aquí, el positivo es el lado derecho. Entonces conectas el positivo con el siguiente y con el siguiente y luego a un termostato. Y el negativo con el siguiente, con el siguiente y a un termostato. Es bastante sencillo. Ahora hay que hacer eso en la vida real y pasando los cables sin que se vean. En esto, como cada sofá es diferente, que cada uno se las ingenie para esconder los cables. No me voy a explayar mucho, aunque bueno, este es un sofá del Ikea y seguro que lo tiene todo el mundo. Pero bueno, una vez pasé todos los cables por los marcos de madera del sofá, los llevé todos hacia la zona del cheslong, que es la forma guay de llamar a un asiento largo. Y es que, aunque este tiene un hueco para dejar mantas debajo, hay una zona que no se utiliza, que no es accesible. Y ahí es donde voy a esconder todos los cables. Ahora habría que conectar los cables a los paneles. Y para esto hay que pelar el cable, soldarlo un poquito y conectarlo a una clema. Que bueno, hay gente que no lo suelda, simplemente lo aplasta, pero me parece un poco peligroso. Aún así, la conexión final sí que se hace aplastando la clema contra el panel para que lo atraviese y se quede en contacto con el cobre. Pero a mí me parecía un poco cutre y también sacacuartos la herramienta que recomendaban, porque era como un alicate que lo apretabas con la mano. Entonces utilicé un gato, que lo que hace es apretar las dos piezas según vas girando el mango como si fuese un tornillo y lo aprieta a un nivel absurdo, mucho mejor que cualquier alicate. Luego se ponen como unas protecciones de goma que vienen con las clemas para que estas no hagan contacto con las cosas de metal que hay alrededor, ni con la tela, ni con nada. Ahora necesitaríamos un cable para la electricidad, que yo cogí el de una lámpara que iba a tirar por ahorrarme el comprar otro cable. Y luego hay que poner el sensor de temperatura, así que lo siguiente sería hacer un agujero para el termostato, que realmente va por wifi y no tendrías ni que tocarlo, así que podrías dejarlo simplemente escondido detrás del sofá. Pero digo, bueno, para que quede profesional. Entonces primero señalé el agujero que había que hacer con un rotulador, luego con un taladro hice unos cuantos agujeros iniciales y con una sierra de calar terminé de hacer el cuadrado. No era un agujero muy preciso, así que le tuve que dar con la lija, pero ya quedó perfecto. Y ahora, antes de meter el termostato, lo suyo es comprobar que todos los cables están bien. ¿Y cómo se conectan los cables? Pues no tengo ni idea, porque pone L, N... Bueno, pues por lo visto, mirando, uno es live y otro es neutral. Vale, ya estarían los primeros dos cables, que son los de corriente. Importante que no esté enchufado cuando lo hagas. Pues live marrón, neutral azul. Vale, donde pone la resistencia esa, ahí se pone el sensor. Vale, ahora el positivo se pone en L1 y el negativo en N1. Con eso, si no salen llamas, va a ser la hostia. Es fácil de entender, aunque no tengas ni idea de electricidad. Al final son solo seis cables conectados a unas clemas con tornillos. Cuando los tienes todos puestos, ya solo hay que enchufarlo y ver cómo funciona. Por suerte, tengo una cámara termográfica. ¡Hola! ¡Se está calentando! Mira, mira, funciona, ¿eh? Vale, prueba de calambre. No, no da calambre. ¡Uh, está calentito! Ahora, lo importante sería que se empiece a calentar por aquí. No mucho, vale. Esto en principio fue bastante decepcionante porque dije, joder, si esto no se calienta nada. O sea, me tiro un pedete y lo caliento más. Pero es que tarda. Al final es lo que tiene que consuma tan poco, que lleva su tiempo calentar un sofá con pocos vatios. Si tú te sientas encima, va a tardar mucho menos. Pero si lo dejas en plan, venga, ponte calentito sofá, puede tirarse como 20 minutos. Lo bueno es que al tener un termostato y encima poder controlarlo con el móvil, lo puedes programar. Por ejemplo, que media hora antes de llegar a casa o de despertarte, se empiece a calentar. Así cuando llegas, ya está caliente. ¿Y cuánto gasta esto? Bueno, pues normalmente un radiador pequeñito gasta como 2000 vatios. Pero esto que calienta todo el sofá, gasta como 200. Es decir, al mismo precio que tienes un poco de aire caliente en los pies, calientas 10 sofás. Y yo no tengo 10 sofás, pero por ese precio podrías calefactar todo. O sea, el asiento de la cocina, el del escritorio, la propia mesa, los pies. Y siendo superficies pequeñas, consume aún menos. Por lo que si te calientas los pies, aunque lo dejes siempre encendido todo el rato, que a mí se me olvida pagarlo, claro, el consumo en un mes va a ser como 30 céntimos. Y te aseguro que si calientas los pies, la mesa y tu espalda, vas a pasar hasta calor. Mientras que para simplemente no pasar frío con los radiadores de casa, te puedes gastar como 500 euros, no lo sé, burradas así. Entonces, por eso los coches eléctricos intentan usar la calefacción de aire lo menos posible. Utilizan asientos calefactables en todo el coche. Y es porque sientes más calor y consume como 10 veces menos, sin exagerar. Ahora, cosas importantes que se me olvidaron es que esos paneles calefactables tienen como un plástico protector para que no se arañen. Bueno, pues si no lo quitas, harán ruido, harán como un crujidito muy molesto. Y si quieres mejorar aún más la eficiencia, o sea, que no se escape calor hacia abajo ni se pierda por ahí, puedes poner una lámina reflectante por debajo del panel y así lo refleja hacia arriba. Yo lo hice y así calentaba bastante más rápido y el aislante este va sin cables ni nada. Es un rollito que metes, lo desenvuelves y cuesta como 10 euros, así que merece la pena. ¿Y cuánto cuesta calefactar un sofá de tres asientos? Bueno, en mi caso compré más material del que necesitaba y fueron como 100 euros. Calefactar los pies fueron creo que 10 euros y el escritorio 12 euros. Que a estos últimos, en vez de ponerles termostato, les puse un enchufe inteligente que también va por wifi y hace la misma función, lo enciende y lo apaga con el móvil y lo puedes temporizar. De hecho, hasta te dice el consumo. Esto en la factura de la luz, mi amigo se lo ahorró en el primer mes, bueno, en la primera semana. Y ahora sí que tenía calor en casa, podíamos ir sin bata ni mantas, no se le entumecían las manos al estar en el ordenador y por un coste ridículo. O sea, merece la pena completamente. Vamos, de hecho, todo el mundo que lo ha probado ha dicho, yo quiero uno de estos. Y al final, por eso hago un poco este vídeo, en plan, no, no voy a ir a tu casa a hacértelo a ti también y al otro y al otro. Mirad el vídeo y ya está, que se tarda una tarde, son 100 euros y tienes calefacción casi gratis. Uff, hay una cosa que tienes muy caliente. ¿Sí? Sí. Sí.